Y entre otras informaciones, la Policía y el Ejército Nacional capturaron durante el fin de semana a 10 presuntos guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Las operaciones se realizaron en Saravena y Arauca. Durante el fin de semana, el Ejército Nacional, en un trabajo coordinado e interinstitucional con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, propinaron un nuevo golpe a la capacidad económica y electiva del ELN con la captura de 10 de sus integrantes. En una primera acción, mediante registro de allanamiento en zona urbana del municipio de Saravena, se logró la captura de tres sujetos, entre los que se encuentran dos mujeres y un hombre conocido con el alias Rufo. Durante el pasado fin de semana, en operaciones coordinadas e interinstitucionales, la Fuerza Pública dio como resultado importantes capturas, en total 10 de ellas. Tres en el municipio de Saravena, como continuación de la operación Sarare 2, y tres más en el municipio de Arauca. En estas operaciones se recuperaron municiones y armas de corto y largo alcance. Además de esto, en el casco urbano del municipio de Arauca, también se dieron dos capturas importantes, donde se recuperó material de guerra. Asimismo, tropas del Ejército Nacional lograron llegar hasta la vereda Flor Amarillo de Arauca, dieron captura a tres individuos, sindicados de hacer parte de las redes de apoyo al terrorismo de la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo La Insight. Queremos decirle que el Ejército Nacional está presente en toda la jurisdicción, permanentemente en desarrollo de operaciones ofensivas, con el propósito de mantener la seguridad. El comandante del Departamento de Policía de Arauca también entregó balance de la operación Sarare. De igual forma, en ese proceso operativo que continuó de la operación Sarare 2, reportamos las capturas de tres individuos, de alias Rufo, alias la flaca Obelki y la esposa de alias Rufo. A estas personas también se les encontró cloridato de cocaína en uno de los allanamientos que se realizó, y pues estas personas ya fueron puestas a disposición de autoridad judicial. De esa operación Sarare, que iban 12 capturas, 11 de ellas las personas quedaron con medida intramural, con medida de aseguramiento intramural, y ya están siendo trasladadas a centro penitenciario. Ese es el balance operativo que tiene el Departamento de Policía de Arauca. Ya en el mes podemos reportar que se han hecho más de 59 capturas, se han recuperado 12 motocicletas y tres vehículos. La policía logró la captura de dos personas sindicadas de homicidio. Queremos poner en conocimiento que en esta lucha que hacemos por ubicar a todas las personas que han causado homicidios, y en todo lo que es el respeto a la vida, se logran dos capturas importantes por el delito de homicidio. Estas dos capturas se realizan, una en el barrio Villa Esperanza, y en el otro barrio Américas. Las personas están siendo sindicadas, no solamente por homicidio, sino también por los delitos de concierto para delinquir, con fines de homicidio y tráfico y porte ilegal de armas. Estas dos personas que son capturadas están relacionadas con los hechos de los homicidios del señor Elvis Mijarres, el señor Moisés Antonio Gutiérrez, y el del señor Josué Domingo Cubruco, ocurridos el año inmediatamente anterior. Los operativos se realizaron en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional en el departamento de Arauca.